Voxel Tower que está haciendo este proyecto, esto ya lo veis en su momento, el proyecto de Voxel Tower que tenía muy buena pinta, vimos esto, este efecto, en una especie de 3D plano, modo 7, se ve muy bien y mola, un pisalado, pero bueno, mira los coches como se van acercando, está muy bien, está muy bien, la verdad que Voxel Tower, por lo menos valiente y ambicioso es, o sea, le echa bastante arriba, porque para programar esto y que se vea tan bien, que para mí se ve muy bien, exactamente lo que hemos visto ya con los coches en carrera, un grupo terrorista ha sembrado el caos en la ciudad, liberando un terrible virus, cuyos efectos son letales para la población, los científicos capaces de encontrar el antídoto, han sido secuestrados y permanecen custodiados en varias localizaciones de la ciudad, cada noche es hora de hacer justicia, a lo que no dicen que es Batman, el juego, el juego se divide en cuatro niveles diferentes, hay puertas cerradas o previsadas por terminales, destruyéndolos para poder abrirlas o buscar alguna alternativa, a lo que es una videoaventura, dispara de varios movimientos especiales, lanzamiento de armas, el batalán serano, doble salto, agarre a parada y el poder agacharte para esquivar las balas de tus enemigos, algunos rehenes cambian su posición en el mapa en cada partida, una cerveza bien fría te da la vida, y es un detallazo nivel 1, libera a los seis científicos secuestrados por terroristas, nivel 2, conduce, evitando el tráfico, recogiendo aquellas bombas esparcidas por la ciudad, nivel 3, busca una muestra del virus y entregársela a los científicos para que fabriquen un antídoto, nivel 4, asalta la base terrorista y acaba con su... muy chulo este Dark Knight, este es un efecto visual programado en 1990 en CPC por el prolífico Odiesoft, el propósito del programa es replicar el comportamiento de la dinámica de fluido, aquí está la historia detrás de esta computación interactiva porque es posible divertirse, abriendo cerrando diferentes válvulas con la... con el 1 al 6 vamos a ver lo grande está gracioso es hipnótico esta cosa, esto me pasa como con los pachín, eso es hipnótico, eso de ver las bolitas caer o un líquido caer encima de colorido este espacio, y se ha roto, lo rojo se rompe, hay graciosete, y lo que cae abajo, arriba cae, ya infinito, una especie de bucle pero ya el terreno... ah, vale, que se regenera maravillano va a mil por hora va a 120 Hz o sea, está o sea, está el sueño de cualquier jugador de 8 años de los 80 un superhéroe con una hélice en un casco y patines y una metralleta eso que es son puertas hola, no tiene buena pinta el juego este ¿cómo se llama este juego? como se llama